¡Suscríbete al canal! Fue adquiriendo más popularidad con el correr de los años y hoy en día ya es básicamente un símbolo dentro del vasto metaverso que es Resident Evil. Siendo uno de los personajes con más participación en juegos de la franquicia, apareciendo además en dos películas, una serie e incluso protagonizando un manga, está claro que la tipa no se conformó con ser solo la hermana menor del protagonista del Resident Evil original y vivir colgada de las bolas de este, sino que fue construyendo su propio camino. Y es más, en materia de desarrollo, me atrevo a decir que se trata de uno de los personajes que más crecimiento ha demostrado, buscando una alternativa distinta de cara a la lucha contra el bioterrorismo. Alternativa tal vez más orientada a la diplomacia y el hecho de salvar vidas antes que agarrar una pistola. Una decisión que para mí estuvo más que acertada, ya que esto la eximió a Claire de quedar a la sombra de su hermano, o ser una mera copia de Jill, o si no directamente la versión femenina de Leon. En lo que es diseño, podemos decir que el personaje de Claire ha sido uno de los que más cambios ha sufrido, ya desde el nombre, donde se la llegó a llamar, de dos maneras distintas. Primero tenemos el nombre Richard Speyer, el cual curiosamente comparte apellido con Forrest Speyer del equipo Bravo, aunque vuelve a decir que no existe ningún indicio que sugiera que la idea original era hacer que estuviesen emparentados de alguna manera. De hecho, dada la escasa información, entendemos que dicho nombre lo mantuvo por muy poco tiempo. Y ya para mediados de 1996, el personaje pasó a llamarse Elsa Walker, una estudiante universitaria, oriunda de Raccoon City, fanática de las motocicletas. Según el diseñador Isao Oishi, el personaje de Elsa Walker estuvo fuertemente inspirado por dos actrices populares de aquella época, como Liv Taylor y Alicia Silverstone. Sumado a esto, el traje de ciclista que vemos llevar a Elsa, a su vez parecería estar basado en el traje que utiliza Saki Asamiya en la serie Sukeban Deka de 1985. Adaptación live-action de un manga que lleva el mismo nombre, escrito y dibujado por Jinji Wada. Como la mayoría sabrá, el proyecto de lo que hasta ese momento se suponía que iba a ser Resident Evil 2, fue descartado por completo, y a principios de 1997, su desarrollo comenzaría una vez más desde cero. Para esta nueva versión, se decidió que en lugar de tratarse de alguien totalmente desvinculado a la trama, el personaje estuviese relacionado directamente con alguno de los personajes del primer juego, para de esta manera tener también un elemento que les permitiera atar la trama de los juegos de manera más fácil, dando lugar así al personaje de Claire Redfield. Que así y todo, como podrán observar, la misma pasó por distintas etapas, mostrando hasta un aire medio jipón, si se quiere, hasta finalmente convertirse en la Claire que todos conocemos. Aún así, por más que el diseño de Elsa fue descartado, algunas de sus características fueron trasladadas a Claire a la hora de rediseñar el personaje. Como por ejemplo, el hecho de que Claire también es una estudiante universitaria, aunque en su caso ella no vivía en Raccoon City, sino que viene a la ciudad justamente para buscar a su hermano. Otro rasgo que las jóvenes comparten es su afición por las motocicletas, y sin ir más lejos, uno de los trajes alternativos de Claire en el remake de 2019 es justamente el de Elsa Walker. En relación a sucesos que toman lugar antes de los juegos, lo único que sabemos a ciencia cierta sobre el pasado de Claire es que la misma pierde a ambos padres durante un accidente automovilístico a una edad muy temprana, quedándose sola con su hermano Chris, lo que los llevó a forjar un lazo bastante cercano. De hecho, la chaqueta que la vemos utilizar en el juego es un regalo de su hermano, la cual muestra el mismo logo con la frase Made in Heron. Se sabe además que, tras el ingreso de Chris a la RPD, ocasionalmente su hermana iría a visitarlo, aprovechando además para aprender algo de manejo de armas y maniobras de supervivencia en general. En agosto de 1998, tras el incidente de la mansión, Chris decide viajar a Europa para seguir investigando a Umbrella, aunque decide no decirle nada a su hermana para no preocuparla y, por sobre todo, protegerla. Sin embargo, el miembro de Starz no contaba con qué, tras estar semanas sin poder comunicarse con él, o tener noticias suyas, su hermana dejaría la universidad para ir hasta Raccoon City a buscarlo. De esta manera, Claire llega a Raccoon City la noche del 29 de septiembre de 1998. Al ver la ciudad vacía, lo primero que se le ocurre es entrar a una cafetería, donde para su sorpresa se encuentra con que el dueño del lugar se había transformado en zombie y, para rematarla, se estaba manducando a uno de los clientes. Por eso digo, chicos, hay que dejar propina siempre. La cosa es que la mina no termina de procesar lo que están viendo a sus ojos, que de toque se topa con que todo el lugar parece haber sido rodeado por estas criaturas. Claire empieza a correr en dirección a la puerta trasera y ahí se encuentra con Leon Scott Kennedy, quien, al igual que ella, acababa de llegar a la ciudad, aunque en el caso de este, para asistir a su primer día de trabajo como oficial de policía. Y mirá lo entusiasmado que habrá estado el tipo que ni había empezado y ya tenía puesto el traje. A eso es a lo que yo llamo agarrar la pala, definitivamente. El dúo rápidamente escapa en un patrullero, pero por desgracia ninguno de los dos se dio cuenta de que había un zombie adentro. Entonces, tras unos momentos de intenso forcejeo, consiguen librarse de este, solo para que se los lleve puesto un camión, ocasionando así una explosión tan violenta que acaba dejándolos separados por las llamas, por lo que de esta manera, ambos jóvenes acuerdan dirigirse a la estación de policía y encontrarse ahí. Una vez que llega a la RPD, Claire se da cuenta que la situación ahí no es mucho más esperanzadora que en la ciudad, por lo que no pierde el tiempo y enseguida se pone a buscar a su hermano. Solo para encontrarse con el diario de este, en donde nos dice que se fue a Europa para acabar con Umbrella de una vez por todas. En el remake esto es ligeramente distinto, ya que en lugar de encontrar un diario en donde Chris abiertamente expresa sus deseos de ir tras Umbrella, digamos que para esta versión, el man decide ser un poco más útil al respecto. Dejando una carta en donde a simple vista nos da a entender que está disfrutando de unas más que merecidas vacaciones, cuando la realidad es que la nota en cuestión no es otra cosa más que un mensaje oculto para hacerle saber a sus camaradas que está bien y, lo más importante, que sigue tras el rastro de la gigante farmacéutica. Al tener una relación tan cercana con su hermano, Claire enseguida se da cuenta que hay algo que claramente no está bien con esa carta, por lo que, antes que nada, su prioridad pasa a ser la de escapar de la ciudad para más tarde ir en busca de su hermano. En eso conoce a una pibita de nombre Sherry Berkin, quien parece entonces deambulaba por la estación sin rumbo alguno, y a su vez al jefe de la policía, Brian Irons, quien, lejos de ser una ayuda, acabó siendo todo lo contrario, dado que el tipo no solo resultó ser un corrupto quien le permitió a Umbrella construir sus instalaciones debajo de la misma jefatura de policía, sino que además demuestra tener un par de inclinaciones que ponen en duda su sanidad mental, algo que se enfatiza mucho más en el remake. Cuestión que, tras pasar por varias peripecias, Claire logra escapar de la ciudad junto a Leon y Sherry la madrugada del 30 de septiembre, es decir, un día antes de que Raccoon City sea destruida por un misil. No obstante, Claire sabe que no puede quedárselo más bien cuando sabe que su hermano podría estar en un gran peligro. Recordemos que, para este punto, la menor de los reptiles no solo ya tenía un panorama bastante claro de la situación de su hermano por medio de su diario, sino que, habiendo ella misma vivido un infierno, sabía qué tan peligrosa podía llegar a ser Umbrella. Tres meses después de la destrucción de Raccoon City, Claire consigue infiltrarse en una instalación de Umbrella ubicada en París, sede que al mismo tiempo es brevemente mencionada en la intro de Resident Evil The Dane, plantando de esta manera las bases que servirían para abrir la historia de dicho título. Pero bueno, la cosa es que Claire acaba siendo capturada por Umbrella y enviada a una prisión en la isla Rockford, ubicada en el Pacífico Sur. Este lugar, además de ser una especie de campo de concentración para enemigos y traidores de la compañía, en donde nos toparemos con varios instrumentos de tortura, se ve que también servía como base de entrenamiento para los soldados, incluyendo a Hank, quien, a través de uno de los tantos archivos que seremos capaces de encontrar en Resident Evil Code Verónica, se menciona que el tipo no solo hizo gran parte de su entrenamiento en esta isla, sino que, por la manera en la que se expresa, uno podría decir que hasta atesora esos días con cariño, lo que explica un poco cómo es que para él escapar de una ciudad infestada de zombies acabó siendo un paseo por el parque, o sea, el tipo está re loco. Pero bueno, volviendo a lo que es Claire, para bien o para mal, su captura coincide con el ataque de una compañía rival de Umbrella llamada High Capture Force, el cual estuvo encabezado ni más ni menos que por Albert Wesker. Dicho ataque no solo consistió en bombardear toda la isla, sino también en liberar el virus T, haciendo que la mayoría de residentes, que incluían prisioneros y soldados, se convirtieran en zombies. Dentro de su celda, Claire acaba siendo liberada por este hombre, Rodrigo Juan Naval, un empleado de seguridad de Umbrella, quien además había tenido un papel importantísimo en la captura de Redfield. Sabiendo que las instalaciones habían caído y que de todas formas lo más seguro es que todos iban a morir, Rodrigo le dice a Claire que se vaya. Al salir, esta no tarda mucho en descubrir qué lugar se convirtió en un completo infierno. Digo, peor a lo que ya era, ¿no? Y será en este punto donde conoce a Steve Burnside, un joven que terminó como prisionero junto a su padre, luego de que este último intentara vender información de Umbrella a una empresa rival. Por lo que, con un objetivo en común, ambos jóvenes deciden unir fuerzas para escapar de la isla. La cagada es que en el camino no solo van a tener que lidiar con los zombies y el resto de bichos que andan dando vueltas por ahí, sino también con este hombre llamado Alfred Ashford, un loquito con aire de aristócrata, quien, a pesar de ser probablemente el personaje con peor puntería en toda la saga, al punto de te tengo enfrente mío con un rifle y le erro igual, también cuenta con el particular fetiche de vestirse como a su hermana y hablar como ella, algo que a Claire no le gusta nada. La cosa es que tras lograr deshacerse de enemigos como Tyrant y Nosferatus y escapar hacia la Antártida, tanto ella como Steve son capturados por una Alexia quien acaba de despertar tras 15 años de hibernación, algo que la tipa tuvo que hacer a efectos de asimilar el virus de Verónica. Afortunadamente, Chris logra ponerse al tanto de la situación de su hermana por medio de Leon, a quien previamente Claire fue capaz de contactar a través de un mail, por lo que el hermano mayor sale inmediatamente en su búsqueda y tras atravesar su propia odisea, los hermanos Redfield finalmente vuelven a reunirse. No obstante, la felicidad ocasionada por el reencuentro dura realmente muy poco, dado que Alexia aparece y los ataca utilizando los tentáculos que para ese entonces habían pasado a ocupar prácticamente toda la base. Claire aprovecha para ir a rescatar a Steve solo para encontrarse con que Alexia le había inyectado el virus de Verónica. Entonces, al inyectarle el virus sin ningún tipo de medida, Steve comienza a mutar hasta transformarse en un monstruo irreconocible, incapaz de razonar o siquiera reconocer a alguien, por lo que rápidamente comienza a perseguir a Claire. Y aunque ésta logra dejarlo atrás, Alexia nuevamente hace uso de sus tentáculos para inmovilizar de esta manera a la menor de los Redfields, dándole tiempo a Steve para alcanzarla y finalmente darle el golpe de gracia. Sin embargo, Alexia no contaba con que en el último momento Steve recuperaría la conciencia justo cuando estaba a punto de decapitar a Claire. Este momento de duda fue suficiente para que Alexia decida deshacerse de Steve, propinándole un golpe que terminaría siendo devastador, aunque vale aclarar que dicha escena es más gráfica en The Dark Side Chronicles. Pero bueno, la cosa es que Steve muere, aunque no sin antes confesarle sus sentimientos a Claire, quien no puede hacer otra cosa más que llorar la pérdida de su compañero en una escena que, posiblemente sea una de las más tristes y emotivas que esta saga haya visto. Haciendo énfasis en el dolor, por supuesto, pero por sobre todo en la frustración e impotencia de Claire, al haber sido incapaz de salvar a su compañero luego de haber prometido que escaparían juntos y encima cuando su hermano por fin había llegado para salvarlos, lo que hace que el personaje se sienta todavía más miserable. Este segmento del juego donde volvemos a controlar a Claire es tan corto que hasta podrían haberlo dejado como una cinemática y el hecho de que no lo hicieran creo que fue justamente para que el jugador pudiese experimentar la misma frustración a la del personaje. Tras una dura batalla, Chris logra vencer a Alexia y ahora sí parece que los dos hermanos finalmente van a poder escapar. Pero para sorpresa de Chris, Wesker, cuyo verdadero objetivo siempre había sido llevarse consigo una muestra del virus de Verónica, aparece de la nada y se lleva a Claire, algo que, por supuesto, hace con el solo propósito de atraer a Chris y saldar cuentas con este. Y como si ya de por sí no estuviese lo suficiente dolida, Wesker le revela que pudo extraer una muestra del virus llevándose el cuerpo de Steve y de paso burlándose diciendo que en una de esas tal vez reviva y se puedan encontrar de nuevo, lo que acaba por enfurecer todavía más a Claire. Eventualmente, Chris y Wesker deciden dejar su duelo personal para otra ocasión y de esta manera los dos hermanos consiguen escapar de la base momentos antes de que la misma explote. Claire, mostrando una vez más su costado más inocente, le pide a su hermano que por favor no la vuelva a dejar sola. Sin embargo, Chris no da muchas vueltas y le responde que eso por ahora no va a poder ser, ya que el tipo no piensa descansar hasta terminar con la umbrella de una vez por todas. Algo que por cierto no pasaría sino hasta cinco años más tarde. Personalmente, yo considero a Code Veronica como el cierre perfecto para lo que podríamos denominar como el primer arco de Claire, ya que es en este juego donde la tipa finalmente puede lograr lo que había comenzado en Resident Evil 2, que era poder reencontrarse con su hermano. Tras estos sucesos, siendo capaz de finalmente tomarse un respiro, Claire aprovechó este tiempo para retomar el contacto con Jerry, quien para ese entonces se encontraba bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos, y Derek Simons actuando como su tutor legal. Durante este periodo, el rol de Claire sería más que nada brindar apoyo moral a Jerry, quien día a día debía someterse a duros experimentos debido a que aún conservaba rastros del viruje en su cuerpo. No obstante, a pesar de la buena predisposición de Simons, en un punto Claire comenzaría a sospechar de este. Aunque vale aclarar que nunca llega a decir por qué y todo se reduce a un, no sé, siento que está ocultando algo para justificar que, bueno, el tipo después termina siendo un villano. Aunque, ¿cómo carajo Claire se da cuenta de esto? De nuevo, nunca lo mencionan. Pero bueno, la cosa es que, como Claire para ese entonces pasaría a estar bastante ocupada, no se lo llega a decir en persona, por lo que en lugar de eso le manda una carta diciéndole simplemente que se cuide de él. Sin embargo, esta carta jamás llegaría a manos de Sherry dado que la misma sería interceptada y posteriormente destruida por un tercero sin especificar, lamentablemente. Información que, por cierto, solo se menciona en uno de los archivos de Racing en Evil 6. Si bien, por desgracia, no se mencionan fechas específicas por cómo se fue dando la historia, entendemos que el motivo por el cual Claire pasa a estar tan ocupada de repente es porque para ese entonces daría inicio su relación con Terra Save, ubicando así todo lo mencionado en este archivo entre 1999 y 2005. Después de Resident Evil Cold Veronica, la siguiente aparición de Claire sería en la película Resident Evil The Generation de 2006, la primer película animada de la franquicia con Leon y Claire como protagonistas, siendo esta última un miembro activa de Terra Save, una organización antigubernamental que se encarga de asistir y proteger a víctimas del bioterrorismo. De la película en sí ya existe un video bastante abarcativo en este canal, por lo que si todavía no lo viste abajo en la descripción te voy a estar dejando el link para que lo hagas. Pero bueno, para resumir un poco, Claire llega a Harbourville siguiendo el rastro de una compañía farmacéutica llamada Will Pharma, de quien se sospecha que está utilizando seres humanos para llevar a cabo peligrosos experimentos. Un nuevo brote zombie tiene lugar en el aeropuerto por lo que debe ser aislado por completo. En medio del quilombo, Claire vuelve a reunirse con Leon, ahora un agente a las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, quien a su vez fue enviado para asistir a un grupo tipo SWAT en el operativo. Esto por supuesto debido a su vasta experiencia en situaciones relacionadas a virus y brotes zombies. La cosa es que tras lograr escapar, eventualmente, descubren que la persona responsable tras este incidente es un ex empleado de Umbrella cuyo objetivo era hacerse asquerosamente rico vendiendo los virus así como también sus respectivos antivirus a ejércitos y gobiernos corruptos para que estos los utilizaran en sus guerras. La película en sí está muy buena, de hecho, de todas las que hay es sin duda mi favorita y la que para mí más se apega a la fórmula de los juegos. No obstante, con respecto al rol que ocupa Claire en esta película, lo único bueno que tenemos para destacar es su diseño, lamentablemente. O sea, el personaje estéticamente se ve muy bien pero como que al final del día sentís que la mina estuvo de adorno en toda la película ya que es Leon el encargado de llevarse todas las escenas de acción. Por lo que si en su momento buscaste ver esta película para ver algo nuevo de Claire que no aparecía desde Resident Evil Colt Verónica en 2000 y qué sé yo es tu personaje favorito lo más probable es que hayas terminado bastante decepcionado ya que en un momento hay una explosión la mina se clava un vidrio en la pierna y queda inservible por el resto de la película. Entonces en la película tenés un bicho re groso que incluso cuenta con una segunda forma y rompe todo pero el centro de toda la atención es Leon Leon pelea con la mutación Leon dispara y lanza granadas Leon pasa por situaciones extremas mientras que Claire queda en modo ¡Ay! me lastimé la pierna pero no importa yo los ayudo desde la computadora y en Infinite Darkness pasa exactamente lo mismo Claire se la pasa investigando siguiendo pistas que no la llevan a ningún sitio solo para terminar siendo capturada y que de nuevo sea Leon el que se lleve todo el protagonismo teniendo que rescatar a Claire mientras se enfrenta al villano de turno por lo que esta serie más allá de haber sido una completa pérdida de tiempo porque la verdad es una cagada me enseñó a entender de que cada vez que pongan a Claire con Leon para protagonizar una nueva entrega la mina siempre va a terminar siendo un adorno no hay chance de competir contra Leon cuando hablamos de popularidad por lo menos en lo que son estos proyectos animados y así es como llegamos a Resident Evil Revelation 2 que si bien el juego salió en 2015 es decir antes de Infinite Darkness la historia toma lugar en el año 2011 acá Claire volvería a tomar el rol de protagonista tras una ausencia de 15 años sin aparecer en un videojuego sacando los spin-off por supuesto y me acuerdo que cuando lo anunciaron me re había emocionado no solo por el hecho de que Claire es decir mi personaje favorito de esta franquicia y de los videojuegos en general estaría de regreso sino que además porque Capcom había subido un teaser con actores reales escondiendo algunos easter eggs que nos anticipaban cosas del juego como Barry discutiendo con la hija una referencia hacia el famoso chiste del chill sandwich e incluso un cameo de Rachel la del primer Revelations para que al final pudiésemos ver a Claire luchando contra un grupo de zombies que ahora que me doy cuenta ese zombie estaba bastante cariñoso pero bueno la cosa es que esto estuvo realmente muy bueno y los supuestos zombies que finalmente en el juego pasarían a ser los afligidos estaban maquillados de tal manera que me recordó mucho a los zombies de las películas de finales de los 80 principios de los 90 en Revelations 2 Claire es capturada de nuevo durante una fiesta junto a varios compañeros de Terra Save incluida la hija de Barry Burton Moira y llevada a una isla desierta para ser utilizada como conejillo de indias en un siniestro experimento donde los inyectan a todos con un nuevo virus cuyos síntomas aparentemente se manifiestan cuando la persona en cuestión comienza a sentir mucho miedo estado que es monitoreado permanentemente mediante unos brazaletes durante el juego seremos capaces de apreciar una Claire mucho más madura no solo en lo físico sino también en lo emocional donde a juzgar por ciertas actitudes todo parecería indicar que aquel costado tierno que solía tener para con los niños como que se perdió un poco tal y como se ve en la escena que encuentran a Natalia donde Claire la ve e inmediatamente procede a interrogarla y Moira la frena como diciendo wow wow para loca no ves que es una nena los pibes claramente no son tu fuerte ¿verdad? o sea un momento que contrasta demasiado con la Claire de Resident Evil 2 y después tenemos su relación con Neil Fisher uno de sus superiores dentro de Terra Save y por quien el juego nos da a entender que la tipa alberga sentimientos vamos a decir románticos hacia este si bien esto nunca se llega a confirmar pero bueno lo importante es que llegando a cierta instancia descubrimos que Neil es un traidor y que entregó a todo su equipo a una tipa llamada Alex Wesker para que esta los pueda utilizar en sus experimentos todo esto con el fin de encontrar a alguien que le pudiera servir de recipiente para trasladar su conciencia recordemos que el objetivo final de la mina era poder alcanzar la inmortalidad entonces volviendo al tema de Neil si bien la traición de su jefe la afecta hasta cierto grado la tipa después no duda en reventarlo a tiros sin embargo la mayor prueba de Claire llegará durante el final de su campaña hay un punto en donde todo el edificio comienza a derrumbarse por lo que junto con Moira las dos empiezan a correr en eso Moira queda atrapada bajo unos escombros y Claire se ve obligada a tomar una durísima decisión abandonar a su compañera quien aún se encontraba agonizando debajo de las piedras y escapar ella sola teniendo en cuenta que el lugar se venía abajo y llegar hasta donde se encontraba Moira era imposible Claire decide saltar Moira morirá o vivirá dependiendo de lo que nosotros hayamos decidido durante la pelea contra Neil si elegimos no rematar a Neil que de hecho es la ruta para sacar el final canon del juego Moira aparecerá al final de la campaña de Barry para ayudar a su padre y más tarde la misma Claire llegaría con un helicóptero y mediante una rocket launcher se encargaría de borrar del mapa a Alex Wesker de una vez por todas o no porque dos años después en 2013 se nos da entender que de alguna manera Alex logró pasar su conciencia al cuerpo de la pequeña Natalia quien ahora pasó a vivir con los Burton de camino a visitarlos Claire recibe una llamada de un miembro de la BSA sin especificar en donde le dicen que su hermano Chris se encuentra en China a lo que Claire le pide a esta persona que le diga a Pierce que por favor cuide de él por lo que entendemos que había un vínculo cercano entre Claire y los compañeros de trabajo de su hermano en 2014 Claire junto a otros miembros de TerraSafe son enviados a una isla conocida como sonido de tortuga en principio para investigar ciertas actividades sospechosas que podrían estar conectadas con el desarrollo de armas biológicas investigando un poco Claire no tarda en descubrir que en la parte más profunda de la isla se encuentran ubicadas unas instalaciones que Umbrella había adquirido hace ya muchos años en donde incluso se puede ver una foto de un joven Spencer o mejor dicho un Spencer no tan viejo bueno esto claramente llama la atención de Claire aunque para entonces ya es algo tarde dado que en la isla ya se había desatado un nuevo brote haciendo que las participantes de un reality show el cual ponía a competir a modelos y idols en traje de baño se conviertan en zombies desatando así un verdadero infierno Claire que ya tenía una idea bastante clara de lo que se podía llegar a encontrar decide llamar a su hermano para pedir refuerzos y si bien este no puede asistir personalmente debido a que se encontraba ocupado con otra misión le envía dos helicópteros y algunos soldados de la BSA a modo de apoyo entre estos Parker Luciani a quien previamente habíamos conocido en Resident Evil Revelations y de esta manera la menor de los Redfield se embarca una vez más en una peligrosa misión y por si eso fuera poco otra vez en una isla claramente las islas no la quieren mucho a esta muchacha este manga llamado Resident Evil Heavenly Island es del mismo autor que se encargó de dibujar Marhawa Desire es decir el señor Naoki Serizawa y es una obra que la verdad disfruté bastante es un capítulo de la saga que más que centrarse en los personajes que ya conocemos el protagonismo de la historia pasa a enfocarse más en los personajes nuevos pero así y todo como manga de zombies la verdad que estuvo muy bueno y debo decir que el señor Serizawa realmente se ha superado a sí mismo porque los dibujos son majestuosos y muy gráficos sobre todo y si bien por momentos te puede parecer que el manga no es más que una excusa del autor para dibujar culos créeme que no es así o mejor dicho no es tan así y así es como llegamos a la última aparición de Claire dentro del canon Resident Evil Dead Island película de 2023 que reúne por primera vez a todos los protagonistas y que como siempre solo Leon hace algo relevante en la película aunque vale mencionar que en este caso Jill también tuvo una participación importante pero seamos honestos esto fue más que nada debido a que el personaje no aparecía desde Resident Evil 5 por lo que hacerla volver solo para tenerla ahí decorando el paisaje hubiese sido demasiado descaro incluso para Capcom y su amor desmedido por Leon aunque ojo así todo no me quepa la menor duda de que de haber podido hacer que Leon sea el encargado de matar al villano de turno seguramente lo hubiesen hecho con respecto a la participación de Claire en esta película nada que te voy a decir la mina está ahí y ya tiene un par de escenas agitando algunos zombies con el hermano pero nada más aunque a mí lo que más me rompió las pelotas es el hecho de que teniendo en la película al único personaje del cast principal del que se sabe que es una fanática de las motos la escena de acción que incluye una moto van y se la dan a Leon y es como anda la puta que te parió vos Leon y tu moto de mierda a ver desde Resident Evil 2 se sabe que Claire es una apasionada de estos vehículos de hecho el mismo Camilla en su momento expresó sus deseos de incluir la moto en el juego pero debido a dificultades técnicas no fue capaz de hacerlo es más una de las imágenes promocionales del Resident Evil 2 remake la muestra a Claire así toda refachera su vida en la motocicleta entonces si en los juegos no encontrás forma de meter la moto bárbaro pero hermano estás haciendo una película en donde incluís una escena carregada de adrenalina usando una moto por lo menos usa el personaje cuya una de sus características más peculiares se supone que es justamente su afición por las motos la puta madre que te parió sin dudas ha pasado un tiempo considerable desde que la pequeña Claire que ahora ya no es tan pequeña porque tiene 36 pirulos pero no importa porque está repotable igual pasó de ser ese montón de píxeles amontonados a lo que los avances tecnológicos son capaces de brindarnos en la actualidad y a pesar de que Leon y Chris en estos últimos años se convirtieron en los caballitos de batalla de la franquicia la menor de los Redfield todavía es capaz de dar pelea a la hora de hablar sobre popularidad llegando a quedar incluso por encima de Jill Valentine le pese a quien le pese recordemos que antes de The Dying Land el personaje estaba enterrado y para colmo el fiasco de Resident Evil 3 remake tampoco le ayudó mucho que digamos lo último que sabemos de Claire si las filtraciones que salieron hasta acá son de fiar es que posiblemente la veamos tener una pequeña participación en la próxima entrega principal de la saga es decir Resident Evil 9 y de ser así bienvenido sea aunque sobra decir cual es ese juego en el que todos esperamos verla de nuevo si el video te gustó te pido que dejes un like y te suscribas si es que todavía no lo hiciste como siempre quedas más que invitado a dejarme tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios y para estar todavía más en contacto no olvides que también me podés seguir en Twitter yo de momento llego hasta acá por lo que espero verlos nuevamente en el próximo video hasta luego no 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 no